Y toca a fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio El futuro siempre los mismos trucos da También lo sé Así que corre, 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 corazón Pero no tú siempre quisiste matelo Una, dos, dos, tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!